La historia hace Independiente del Valle Acaba de ganarle a Boca 3 a 2 Queda eliminado en semifinales Los 5 palos y medio por Benedetto Nadie los entiende, salvo que ¿Cuánto pagó Boca por Benedetto? 5 palos y medio Fabra, 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 Fabra Benedetto, 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 Benedetto Benedetto no lo cante, no lo grite No lo cante, no lo grite Y quiere liquidarlo, Benedetto Y Boca tiene el primer gol del partido Pabón, Silva ahí en centro Y espera Pabón Cruza el área, le queda Perucha, punto y dispara Perucha Al arco, Benedetto ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Se le dio nomás Rompe la racha de Taco nomás Y contra el arco Ya la tiene Silva La adelanta Jonathan Silva Así va el zurdo Vete para Benedetto Libre Zucke en la derecha ¡Benedetto! ¡Gol! 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 Encaro a Mago de largo Tiro y no centro Segundo palo Y está Benedetto ¡Gol! ¡Gol! Centro de Fabra Pero Benedetto ¡Gol! 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 ¡Se va a Benedetto! ¡Gol! Va Tevez, Tevez, Benedetto, Benedetto, tiene el gol, Pérez a punto y dispara, Pérez al arco. ¡Le queda Tevez! ¡Benedetto! ¡Gol! Va Tevez, 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 y Alain wrist, va Tevez! ¡Dremos a punto Benedetto! ¡Gol! ığires ¡Cántalo! 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 ¡Abre lado, dale! ¡Abre lado! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dumbre! ¡Gol! ¡Gol! ¡No hay no militado contra el barrio! ¡El centro para el Rey de Edду! ¡El centro para el Rey de Edduoooooooo! ¡El centro para el Rey de Edduoooo! ¡Alí va para el Edzo! ¡Alí va para el Edzo! ¡SECUERTO! ¡Cantalo, cantalo, cantalo! ¡Detente macho abajo!!! ¡Venadeto, la voz! ¡Venadeto! ¡Venadeto! ¡Venadeto, venadeto! Mereldezo, 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 Mereldezo,Mereldezo,Mereldezo,Mereldezo,Mereldezo,Mereldezo,Mereldezo pincютuz,Mereldezo,Mereldezo pincてる , institutionales pincal entero,Mereldezo,mereldezo,Mereldezo me estábola redacturna f sult a sulto,Mereldezo pesosi que seca en즈΄σ ¡Viva! 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 ¡No! ¡Viva! ¡Fispa, goleador del campeonato! ¡Viva! ¡Fispa, goleador de Boca! ¡Es una fiesta a la dos carreras! ¡El instantáneo de Boca campeón! ¡Bien Toy! ¡Si! ¡Viva! con la defensa adelantada Domínguez claramente en centro Jara espera a Benedetto Cardona Benedetto Cardona Cardona Benedetto Pipa, pipa, pipa Goal, 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 goal Goal Atrás lo tiene a Junior Benítez Vino al centro de Jara Quiere Benedetto, Benedetto, Benedetto Cantalo, 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 Cantalo Cantalo, Cantalo, Cantalo Cantalo, Cantalo, Cantalo Goal Hay cambios señores A la cancha con el número 19 Walter Bowe Se retira Me callo ходит En Emilio La En 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 Gracias por ver el video.